Se suele reír, me suele mirar, me suele decir las cosas que siento y suele volar y suele soñar, hacerme parte del sueño. Un profundo mirar, desnudo interior, el molde de todas mis emociones que puede dejar crecer el amor que suele inspirar canciones. Se suele reír y suele llorar a tu lado. El mundo me ha parado, a tu lado me quedo quieto. Tú conoces mi canción. Cuando vuelvo, cuando voy, vuelo y siento claridad. Se suele reír, me suele mirar, me suele decir las cosas que quiero y suele volar y suele soñar. Profundo mirar, desnudo interior, el molde de todas mis emociones que puede dejar crecer el amor. A tu lado, lugar que Dios me ha dado. A tu lado, camino lento, tú conoces mi canción. Cuando vuelvo, cuando vuelvo, cuando voy, vuelo y siento claridad. Un profundo mirar, desnudo interior, el molde de todas mis emociones que puede dejar crecer el amor que puede inspirar canciones. Se suele reír, me suele mirar, aliviar el dolor de tantas heridas. Su mano está ahí, nos separará batallas ganadas y otras perdidas. Se suele reír, me suele mirar, me suele decir las cosas que quiero y suele volar y suele soñar, hacerme parte del sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.